Hoy nos encontramos aquí en Igueruera, muy cerquita de Alpera, provincia de Albacete. Una montería típica de aquí, lo único que hoy, la verdad que está bien porque podemos abatir tres especies, que es jabalí, muflón y ciervo. Unos pequeños cupos globales y la gente encima podemos tirar todos a todos, lo único que hay que ir comunicando lo que se caza para cuando ya se hayan cazado los machos que están permitidos cortar, cosa que es bastante complicada, pero bueno, vamos a intentarlo. Y nada, empezamos, hoy un día espectacular, demasiado calor, nos meteremos en torno a los 20 grados creo yo, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora en enero y ya está, y a disfrutar del día. Siempre habrá gente que no le guste el puesto y tenga las quejas, yo soy un aficionado e intento hacerlo para todos en plan de amigos, no intento hacer negocio que nadie piense eso. Y bueno, esta zona es parecida a la que tenemos nosotros de Jalance. y hay bueno, vámonos ciervo, muflón y jabalí sobre todo y corzo, el corzo evidentemente no se puede tirar pero ciervo, muflón y jabalí sí y nos gusta porque es un precio económico de 150 euros y esto tenemos cerquita de casa escasamente una hora por lo que ir y venir en el día no te cuesta aparte de la temperatura que hace hoy que estuviéramos en primavera cazando hoy un día perfecto se agradecería más frío pero bueno vamos a tirarle y nada, cupo de un bicho por puesto machos uno jabalí libre y muflón bueno, muflona y cierva una también por puesto pero bueno, con todo eso no estaríamos más que satisfechos con uno de cada estos son los molinos de Don Quijote como estamos aquí en la mancha como decía Miguel de Cervantes los molinos de Don Quijote ahí los tenéis parece que no pero eso molesta cazando que flipa y el ruido que hace el ruido que la osca está bien la venida chao bueno ya te digo no por eso no es plana ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos cambiado la bala Hemos cambiado los power point por estas Con las RWS Iremos bajar caramaje a 145 Nos han recomendado Jaime Candela Almería Candela He dicho que las probemos Ya hemos tirado algún venado, montería Y se quedan planchados, me falta más caramaje Y va muy bien Vamos a probarlo hoy aquí a ver que tal No 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 Solo Este Un Gracias por ver el video. Gracias. ¿Eh? Los primeros cuatro tiros de la montería. Relativamente cerca de aquí, a ver si... Pero están los cuatro seguidos. Mira que falta por aquí. Una musola, una musola por ahí. La musola, la musola. Ya tengo el cupo de la muslona hecho. Nada. No venían muslones ni nada. Y por eso le hemos tirado. Es posible que salgan los muslones de arriba. ¿Hm? Que salgan que de arriba. No, porque son los que han tirado estos. No, con los tiros que los hayan matado, digo. Por favor. Espera un buen rato a ver si bajaba algún muslón detrás, pero no. A ver justo con los cuatro tiros que ha pegado hace un rato. Y nada. Bueno, en un minuto los teníamos aquí nosotros. Mira ya para acá. Si sigo algún muslón con ellas, no se lo habrán cargado arriba. Tienen los dos tiros que se vayan a caer. Ah, sobre todo, bueno. ¿Habéis sacado algo o qué? ¿Qué? ¿Habéis sacado algo? Por ahí han echado mucha ladra. Por ahí han pegado tiros y todo, pero no sé. Hay arriba que han echado otra ladra. No había visto nada. Unas muslónas. Sí, bueno, la cierva la he visto, ha pasado por aquí. Es joven, de reala. Tendría 15 años. Me cago en tu puta madre. Se nos come la coca de pago en la paya. Me cago en la paya. Y te pasa más hambre que un perro de reala. Ahí lo tiene. Paolito, 15 años. Con la reala. Bueno, creo que esto ya... Ya ha terminado. Creo que están ya pisando y acompañados al lado. Y nada, ya habéis visto. En nuestro puesto poquita cosa. La muflona que hemos abatido. Y poco más. Un par de ciervas pequeñitas que hemos visto. Y absolutamente nada más. Se han oído tiroteos por aquí cerca. Algo más se habrá cazado. Pero tampoco ha sido un animalaje. Pero bueno. Estamos hablando que son monterías económicas. Por lo que tampoco lo puedo esperar mucho más. Vamos a la junta y vamos a ver qué tal se ha dado. más fácil, ya tienes que participar. No, eso es. No, pero no. Sí, Venga, juega. Sí, Venga. Sí. No, sí, sí. No, sí. De nada. No, sí. No. Sí, sí. No, sí. No, sí, sí. No, sí. No, sí, no. No, sí, sí, sí. No, sí. No, sí, no. No, así lo sé... No tengo nada. No tengo nada. Lo habéis tirado los cinco tiros, entonces al rato es cuando a nosotros nos han entrado haciendo. No, no, no. Cuando tú has tirado ahí abajo un tiro, a los dos minutos atrás ha aparecido una muslona y el muslón entre dos tiros. Tú has venido detrás de ella. Los cuatro primeros tiros han sido a ciervas. Ah, vale. Y yo le he tirado un tiro, que le he tirado entre los pinos. Y entonces se han ido para allá y es cuando ha tirado ahí. Entonces si nos hicimos, tendríamos que haber esperado tres minutos a que nos pasara el muflón. ¿Quién sabía eso? El muflón ya con la vuelta bien pegada. Bien pegada. Nosotros habéis pegado los cuatro tiros a la cierva, que yo pensé que era. Y entonces al rato nos han entrado las tres muslones y digo mira, ahí han dejado el muflón, macho. Me he estado esperando un rato, un rato, un rato, viendo que no venía nada más. Pues lo suelto. Las muflonas y el muflonas. Y lo suelto. Y es donde estuve yo el año pasado. Esto es lo que se llama el crossfit del campo, ¿no? El crossfit, el crossfit. El crossfit del montero. El crossfit del montero. El crossfit del montero. Claro, y el cabrón sabe que se ha quedado escondido, 10 o 15 metros detrás parado. Y claro, yo no lo veía. Y yo esperando. Y se ve que cuando yo he tirado, entonces se ha ido para arriba. El chico le ha tirado, le ha tirado a tu hijo, le ha tirado a todo el mundo. Se ve que era un muflon grande, ¿eh? Pues nada, como veis, como hemos dicho, una batida prácticamente entre amigos aquí del pueblo. Y hoy la verdad es que se ha batido menos de lo que esperaban, sobre todo ciervos. Se esperaban mínimo los cuatro que tienen de precinto. Y nada, no ha habido suerte. A uno le ha pasado un 14 machos de ciervos y no ha podido batir ninguno. Y nada, al menos los tres jabalís que hay, los tres con boca. Tampoco sucede eso, ¿eh? Al menos parece que aquí muchas esperas no hacen.